Máres de Dios Cuántas veces en la vida tú buscaste, yo busqué Todos buscamos la manera de encontrar a nuestro ser Y buscando vamos con variadas composturas Una misma persona Porque somos elementos que se expanden, que se adaptan Como el aire, como el agua y como el fuego Y ese fuego que lo hemos creado Que calienta mis inviernos ya ¿Cuál eres tú? Y mi seca arma contigo me quiero yo perder Ya, ya soy yo Y te sirvo melodías para alegrarte los días ¡Gracias! ¡Gracias!